Barcelona sigue adelante con la depuración de los símbolos monárquicos. Empezaron en julio retirando el busto del rey don Juan Carlos que presidía el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Pero quieren seguir al parecer con la eliminación de nombres de la dinastía Borbón, que afectaría al menos a 12 calles y plazas. Nos parece más que razonable que en democracia se pueda cuestionar unos nombres que se pusieron en plena dictadura. Se cambiarían calles significativas como el Paseo Joan de Borbó. Juan Carlos I pasaría a llamarse de otra forma, la Avenida María Cristina, el Paseo Isabel II o la Avenida Príncipe de Asturias. No tenemos ninguna relación con los borbones ni con el reino español, por lo tanto me parece fantástico. Pues yo más. ¿Por qué? Porque yo soy española. Por contra, han inductado la calle Cerrán y Princesa. Ahora es evidente que hay una sobre representación borbónica, monárquica, y en cambio hay una falta de representación de una tradición importantísima en el país, y en concreto en la ciudad de Barcelona, como es la tradición republicana. Algunos de los nombres que podrían ser eliminados de plazas, paseos y calles fueron bautizados en 1939, tras la entrada de las tropas franquistas a Cataluña. Es una de las razones por las que querrían eliminar cualquier resquicio de dictadura. La polémica llega también a Madrid. Nombres como Arriba España, Lema de la Falange, General Yagüe, conocido como el Carnicero de Badajoz o Generalísimo, podrían ser eliminados. No está entre el catálogo de medidas urgentes de Manuela Carmena, pero el programa de Ahora Madrid recoge el compromiso de aplicar la Ley de Memoria Histórica, en especial en lo referente a la simbología y al callejero.